Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola gente, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Este es un video donde vamos a hablar de Cardia de Scorpio Usualmente yo hago videos mostrando PvP, explicando alguna tech o dando alguna noticia interesante Pero esta vez tengo que informarles algo lamentable Este caballero de Scorpio va a ser el primero de sus signos que no va a romper el meta Antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos que yo traigo desde el server chino Además también puedes seguirme en Instagram, Twitter y en la plataforma morada Vas a ver los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Kax También puedes ir a la tienda de GT Arcade, que voy a dejar el link en los comentarios fijos Para que veas algunos de los paquetes que ofrece GT Arcade para tu cuenta de Global Bueno muchachos, sí, es una mala noticia Cardia de Scorpio salió el viernes en la noche de Latinoamérica Ahí invocamos, hicimos all in por él, sacamos un 2x1 La verdad que la pasé muy bien invocando por el personaje Inmediatamente mi preocupación, o digamos Sí, lo que yo busco hacer es mostrárselos en un galáctico Por eso busco los mejores jugadores, las mejores peleas Como para compartirlas con ustedes Se utilizó en la primera tanda de PvP de ese día Y después desapareció completamente Yo vi varias de las peleas de Cielo Estrellado De Alan Sor O de algunos de los jugadores famosos que les traigo acá en el canal Chino Ejecutivo, por ejemplo Y me gustó la unidad, o sea Lo que vi en ella es que como toda unidad nueva Había que darle un tiempo para preparar un equipo que lo haga funcionar O ver qué estrategia puede servirle al personaje En cuanto al daño que hacía Que es siempre la gran preocupación Sobre todo cuando es un atacante en la nueva unidad Me pareció que hace muy buen daño Y de hecho con la cuenta de Cielo Estrellado Vi golpes increíbles Que estoy seguro que si lo hubiera podido captar en un video Y mostrárselos a ustedes Me hubieran dicho que el personaje está roto Lo cual me sorprendió muchísimo Cuando de pronto trato de conseguir más PvP Ya ese mismo día en la tanda final del Galáctico Y veo que nadie lo usa Nadie, pero prácticamente nadie Y hoy estamos a lunes Y casi nadie ha utilizado a Cardia Si ustedes van a mi canal a buscar peleas de Cardia en Galáctico Creo que van a encontrar dos o tres como mucho Nadie muchachos Nadie lo está utilizando Cardia sale a principios de mes acá en la versión china Y lo que ocurre es que empieza con el Yamir La clasificación del Yamir Entonces como toda unidad nueva Los jugadores no están al tanto de conocer todo el entremes O todo lo que pueden hacer con esa unidad Y yo pienso que es plausible que muchos hayan decidido no utilizarlo Hasta que no puedan probarlo bien Pero también me consigo muchos jugadores importantes quejándose de la unidad Entonces al sol de hoy Yo no voy a decir que Cardia no va a ser meta Porque estas cosas pueden pasar Pero ciertamente les puedo advertir Que Cardia al menos en este momento No lo están usando Obviamente Si tú estás entre armar a Cardia o a Suikyo Repito lo que vengo diciendo en otros videos Suikyo siempre va a ser una mejor inversión Lo que sí podemos estar de acuerdo Es que las introducciones de los personajes en la versión china O de los banners en este caso Están bien logradas Ojalá algo así nos llegara a la versión global Bueno voy a irme aquí a que veamos a No se cierra esto Ah se fue a la invocación temática Voy a irme aquí Segundo que no se cierra Ahí está A mi Cardia Que obviamente no está armado Porque yo no tengo el equipo de sangrado Que es uno de sus principales equipos Además que no tengo los recursos para armarlo Estoy enfocado en Suikyo La llegada de Cardia al server global Me recuerda mucho a la llegada De el amigo Shihima Shihima fue un personaje Que se utilizó probablemente Ese primer día que salió Y fue totalmente abandonado por los jugadores Después hubo un rework Del lado de Tencent Para hacerlo un poquito más interesante Sobre todo el tema del costo de energía Y aún así No se usó Shihima vuelve O digamos Entra formalmente al meta Con la llegada De nuestra querida diosa Tóxica del mundo Artemisa Sobre todo En su alineación Brillo Allí fue donde Shihima empezó a brillar De verdad Y muchos jugadores Seguramente invirtieron en él Como para jugarlo En esta composición Pero una vez que el brillo Se fue diluyendo O al menos Esa primera versión del brillo Shihima también fue Desapareciendo del meta Y se convirtió al final En un caballero Que realmente siempre lo ha sido Esos caballeros Tej Unidades que no están diseñadas Para que tú la pongas En una alineación Y que ellas solas Hagan cualquier cosa Como pasa como por ejemplo Thanatos Dragón divino Orfeo renacido O un atacante fuerte y duro Como puede ser Suikyo Canon de Géminis Milo divino No Este es un personaje Que necesita De que tú tengas Una estrategia clara Concisa A veces arriesgada Para poder Hacerlo brillar Últimamente Lo estoy viendo más En el galáctico chino Porque es precisamente Uno de los mejores Counters Para Deletear A un Suikyo Desatado Sin embargo Yo no creo que Shihima se vuelva Ultra meta Por esto Simplemente Que aquellas personas Que lo tienen por allí Quizás esperando un día Volverlo a utilizar Le consigan uso En el meta De Suikyo Ahora Volviendo a Cardia Como yo les decía Lo mismo veo Que está pasando Con este personaje Nadie lo está utilizando Obviamente Yo no sé el futuro Ojalá Así que yo no Puedo afirmar Si este señor Va a ser utilizado Dentro de dos meses En un equipo Que nadie había conocido Nunca Porque resulta Que salió Una unidad EX Que lo hace brillar Sin embargo En este momento Lo que sí les puedo confirmar Es que realmente Nadie lo está jugando Yo no lo veo mal Al personaje Pero sí lo veo Tej Por eso hablaba De Shihima Y al verlo Tej Es evidente Que la gran mayoría De los jugadores No juegan Este tipo De personajes Sino que se van Por esos que son Un poco más No voy a decir Fáciles de jugar Pero Straightforward Si alguno de ustedes Me entiende Lo que quiero decir Con eso O sea Directos Que no haces mucho Sino ponle ahí Y la estrategia Es muy fácil Digamos De ejecutar Este señor Como tiene dos formas De jugarse O dos estrategias Válidas En batalla El toma dos posturas La dorada O la carmesí Realmente Necesita De que su equipo Sus aliados Le ayuden A explotar Estas facultades Por eso Yo pienso Que quizás Lo veamos Un poco más Al término Del Yamir O cuando Yamir Este avanzado Me refiero Al Yamir Chino Porque ahí Si los jugadores Dirán Bueno Listo Me siento Lo pruebo A profundidad Veo Que Tej Puedo sacar con él Y después Me preocupo En el siguiente Yamir Si lo uso O no lo uso Porque en este momento Es tan invariable La manera como lo utilizas En el sentido De que si lo Alineas Con un toro divino Por ejemplo Ese toro Con sus contraataques Lo carga rápidamente A carmesí Y a lo mejor Tú querías El cardia dorado Entonces F O si no tienes Un equipo De atacantes dorados Cósmicos En este caso Perdón Para que él avance A su forma dorada En esa composición Específica Y necesitas Algunos de esos miembros En otra composición Para otro tipo de pelea Entonces no lo vas A poder hacer avanzar Y estás como que Supeditado A toda esta situación Y a eso súmale Que una vez transformado La gente va Y lo mata Al último De la batalla De la ronda En este caso Para que se active Esta pasiva Y se pierda Inmediatamente Créanme que Esto lo he visto En las pocas peleas De cardia Le enfocan el daño Cuando él ya Está transformado Y lo sacan De batalla Rápidamente Si es cierto En su forma dorada Puede lanzar Un buen mamonazo Pero nada O sea Si Si no mata Es como que Si no hubiera pasado nada Y si hay curadores Protectores Y todo eso Lo cual está Full en el meta De ambas versiones Y sobre todo En global Se juega muchísimo El sustain Aún Cuando llegue Suikyo Creo que van a jugar Muchísimo el sustain Hace que este tipo De personajes Muy tech Probablemente No brille mucho A la larga O sea No sea tan utilizado Y al igual que Shihima Veamos alguno Que otro pvp Impresionante Del personaje Pero no todos Lo estemos Utilizando Es por eso Que yo afirmo De que muy probablemente Cardia de escorpión No va a ser Un caballero De ese signo Que rompa el meta Como si lo fue Milo divino Milo renacido En su momento Y aunque Milo de la exclamación No ha roto el meta Sabemos que es muy potente Y digamos Hace justicia Al poder De su signo Bueno Para mi Cardia también Es verdad Que el daño Que puede llegar a ser Aún en su forma carmesí Es muy interesante Simplemente Que necesita De algún ajuste Quizás ¿Pudiera venirse Un rework de Tencent? Yo creo que A la vista De los números Y eso es muy importante También notarlo Tencent quizás Se planteé Hacerle algo allí Como para hacerlo Un poquito más Interesante De todas maneras Las ballenas Ya gastaron Los libros en él Ya lo tienen armado A full Así que yo no sé Desde ese punto de vista Si a Tencent Le conviene o no Reinvertir recursos O ideas O tiempo En una unidad A la cual ya Le invirtieron los tomos Pero bueno Lo que quiero que vean En este ranking Es a Shura Sapuri Shura Sapuri Apenas se utiliza En un 2.2% De las alineaciones De este servidor O de las servidores De acá De Cuckoo De la versión china Apenas Un poquito por encima De Saga Maligno Y todos sabemos Que Saga Maligno No es precisamente Un personaje meta Incluso un poquito Por debajo De Minos Renacido El cual si bien Ha ganado auge En los últimos meses Tampoco vamos a decir Que es un personaje Ultra meta Es más Sella Divino Se utiliza más acá En la versión china ¿Qué quiero decir con esto? La versión carmesí De Cardia Claramente Es un excelente personaje Para el equipo de sangrado No está totalmente Supeditado Jugarse en ese equipo Pero sin duda alguna Es allí donde Naturalmente Va a brillar Un poco más Nosotros Los que jugamos La versión china No tenemos la posibilidad De ver una versión Y decir Oh Ahí viene Shura Sapuri Ahí viene el equipo de sangrado Vale la pena Es divertido Es bueno Le guardo mis tomos A Shura Sapuri Para armar el equipo De sangrado Cosa que sí Se puede hacer en global ¿Qué quiero decir con esto? Los jugadores de acá No le dieron El pulgar arriba A Shura Sapuri Porque no les interesó A la final Le pusieron otros personajes Que le seguían A Shura Sapuri Que les gustó más Incluyendo Albafica Que también pone sangrado Y la gran mayoría Y la gran mayoría Decidió dejar pasar El equipo de sangrado Tradicional Para armarse Otro tipo de composiciones Entonces ahora sale Un personaje Cuyas habilidades O al menos La mitad de ellas Parecen ir muy bien En el equipo de sangrado Obviamente que la mayoría No lo va a armar Porque tampoco tienen Armado a Shura Sapuri Esa situación es distinta En global En donde Shura Sapuri Sí se armó más Sí se usó más Y aunque he visto Que ha caído el uso Yo directamente Ya no lo uso tanto En galáctico Sí creo que Pudiera ser Cardia Una unidad Que revitalice Un poco La unidad O perdón Tanto a Shura Sapuri Me refiero Como a todo El equipo de sangrado Activo El tema está allí En qué tanto Apoyo le va a dar El fandom Qué tanto hype Tiene la gente Sobre Cardia Y sobre todo Ahora que saben O que van a saber Que Cardia No se está usando En la versión china Quizás También terminen Desechándolo Pero bueno Sépanlo De que el personaje Mecánicamente A mí no me parece Para nada mal De hecho Lo veo mucho más Vendible En ese sentido Que Shihima Simple y llanamente No le ha gustado mucho Al jugador chino promedio Lo que está ofreciendo Cardia Por el momento Repito Va a ser interesante Ver si Tencent Toma cartas En el asunto Si le hace algún tipo De modificación Sobre todo A esa última habilidad Yo sí creo Y esto lo he dicho En varios videos Que esta habilidad Debería ser replanteada Porque así como está Es muy fácil Conteriarla Son recursos perdidos Básicamente No me gusta Lo que está sucediendo Con esta última habilidad Pasa como con la de Shura Sapuri La tercera habilidad ¿Se acuerdan De esa habilidad? Que No sirve No sirve O sea Al que me diga a mí Que de verdad ganó Porque esta habilidad Está a 3 A 4 No sé Pero no sirve No sirve El tema es que El personaje No necesita esa habilidad Realmente Es un club Es un extra Ahí que ok Está bien Ahora Cardia Es un tipo Que de verdad Vale la pena Que lo mate Es más El mejor PVP Que he visto De Cardia Fue de un loco Que de hecho Vamos a ver una pelea Ahora de él Porque a la final Si les voy a mostrar un PVP Pero bueno Es de un loco Un buen jugador De acá De la versión china Amigo de Cielo Estrellado Por cierto Donde lo utiliza Un equipo desangrado Y se va full Contra Suikyo Para que Suikyo Mate a Cardia Lo más pronto posible Una vez obviamente Transformado en su forma Caramesí Y aprovechar Toda esa ronda Todos los movimientos Del rival Y activar Esta pasiva Y que los mate A todos Y casi la gana Casi Lamentablemente No les pude conseguir El video Porque de verdad Que fue una pelea Muy bonita Pero también Si te vas a la realidad Y a la larga Mi canal No es para decirles Si vayan por Cardia Porque es de los campas Y a mi me gusta Cardia No, no Este canal es Tratar de ayudar a todos Al que le gusta Al que no le gusta Al personaje De como lo puede jugar Cuáles son sus ventajas Cuáles son sus desventajas Pero es innegable Que un personaje El cual está fallando En ciertos aspectos Y el cual La mayoría de los jugadores Le están dando la espalda Y eso No es que todos dicen Listo Odio a Cardia O sea De verdad Tiene que haber algo allí Que no les está funcionando No les está rentando Entonces bueno En esa situación Yo no les voy a decir Si vayan por Cardia Y tranquilos Y lo arman así Y banean a Suikyo Y así con eso ganan No Si decirles Lo que es obvio Que en este momento Este personaje No está haciendo Una buena inversión Y si viene un personaje X o SS En el mes de mayo Más difícil Más difícil va a ser vender A Cardia O digamos Armarlo Desde el punto de vista Del jugador Así que bueno Quería comentarles eso De verdad Espero que tenga Un mejor futuro Porque yo soy Del signo escorpión Y a mí me gustaría Que él siguiera O sea Cardia Siguiera la tradición Pero bueno También hay que estar claro Que no todos Van a ser rotos Así que Nada Por ahora Es lo que tenemos Los voy a dejar Con el pvp Para que vean Este muchacho En acción Esta batalla Es del amigo Legend RR Él es una Prominente ballena De acá Del server oriental Comparte muchas De sus tech Con el amigo Cielo estrellado Él trae Dos poderosos Atacantes cósmicos Suikyo y Alon Y también trae A dos buenos Atacantes físicos Thanatos Y a Tauro Divino Él trae a Cardia Yo no sé Si él quería El Cardia Dorado O Carmesí Pareciera que quería El Dorado Por la composición Del equipo Como no es desangrado Pero ¿Qué sucede? Si bien El abrir El Reino del Amor Y la Paz de Atenas Le ayuda a subir La barra dorada Los contraataques De Tauro Divino Son aún mejor Para subir La barra Carmesí Entonces va a terminar Activando La barra El Cardia Carmesí Aquí él va a marcar A ese Poseidón Ya Cardia llega a su forma Carmesí Con Suikyo va a disparar Fuertemente Es muy probable Bueno, ahí le echó Al Poseidón Es muy probable Que este ataque Suikyo Hubiera cargado La barra dorada De Cardia Pero bueno Nada Se le fueron primero Los contraataques Con el Thor Cardia pone marcas De veneno Carmesí Y de sangrado En Aria Esto va a amplificar El daño Que hacen los demás Personajes también Eso está bien Eso me gusta El lunes Del lado azul Se transforma Dispara directamente El látigo No le importa nada Ya Ha perdido O como que se siente Perdido Será Se transforma El primer Alon De la barra O del lado azul Y del lado de Legend Creo que ya próximamente Vamos a ver también Su Alon Transformado Aquí le saca el alma Al Thanatos Contrario Ahí está Se transforma El Alon Cura aquí El amigo Odiseo Que está del lado azul Para dar ese susten Tena Ejecuta Al Tauro Divino De Legend Y aquí Marcan con ese ojo A El Espanto Bueno Espanto no Al fantasma De Thanatos Espíritu Igual Suike se encarga De hacer todo el trabajo acá Ese Llevan dos golpes Que le hace eso Y dice No lo logra matar Ahí Cardia Volvió Por uno de energía A poner marcas De sangrado Y veneno Algo hace Alon lanza El machetazo Se va contra El Thanatos Contrario Lo deletea Va el segundo Machetazo Esta vez se va Contra El Alon Contrario Va a activar El Árbol De Resurrección Aquí hay intercambio De vida Contra ese odiseo Lanzan El machetazo Sobre el amigo Lune de Valrock Que tiene Fucsia Y sobrevive Pero aquí Vuelve a lanzar El machetazo Porque aumentó La velocidad Ya en ronda 3 Y bueno Ahí se deshace El personaje Aquí se va a activar La pasiva De Cardia El cual Empieza A lanzar ataques En área Está utilizando Elfo de sangre Aquí a Suikyo No le queda otra Que atacar A esa Athena Porque Alon Está escondido Así que bueno Cardia Si está bueno Aquí está bueno Porque está haciendo Daño a una unidad Que está escondida Se puede llevar Y pasear Digamos Esta techa De Alon De hecho Ese Alon Se encarga De ese Suikyo Aquí sigue Cardia Haciendo algo De daño Ahí bueno Ahí la El sangrado Hizo muy buen Daño Sobre ese Alon Lo que pasa Que bueno Hay Como se llama Intercambio de vida Con Athena Y finalmente Quedan los dos Alons Porque bueno Ya se consumió La pasiva de Cardia Termina la ronda Y él muere allí Y el Alon Con disfraz Lanza su machetazo Final Dándole la victoria Bueno Ahí vemos Hizo un daño El amigo Cardia De 96.845 No fue mucho Sirvió como más que todo Como para hacerle Un poquito más de daño A ese Alon Que quizás En otras circunstancias Ese año Pudiera haberlo matado Bueno muchachos Solo me falta Decirles Que espero verlos En un próximo video Si les ha gustado este Y me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Y bueno Déjame en los comentarios Que piensas de Cardia Que crees que le pudieran hacer Si tú realmente Tú que me estás escuchando Y estás esperando a Cardia Estás dispuesto A formar un equipo Tech Con este personaje Para hacer lo que No están haciendo acá Y romper El PvP Hasta la próxima muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!